Y acaba de llegar el Papa Francisco a Santiago de Cuba, se escuchan los víctores de las personas que están allí presentes saludando al Papa Francisco a su llegada esta tarde a Santiago de Cuba, a donde han ido a recibirlo también autoridades del gobierno cubano. Vemos el saludo de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y de Reinaldo García Zapata, presidente del gobierno de Santiago de Cuba. Llega el Papa acompañado por Monseñor Dionisio García Ibáñez, quien es también el presidente de la Conferencia Episcopal en nuestro país. Y ya escuchamos a los niños cantando Thalía, Héctor, Magda, Padres Rolando. Un coro de 30 niños. Un coro de la información. Son 30 niños que proceden de las parroquias Santa Lucía y San Antonio María Claret, y están dirigidos por la soprano Arasai Machirán, que es miembro de la comunidad de Santa Lucía y cantante del orfeón Santiago. Así que ha tenido una formación maravillosa en la tradición coral. Y también lo recibe un grupo de 100 jóvenes de diferentes parroquias y comunidades del arquidiócesis de Santiago. Y vemos al Papa recibir una ofrenda floral de parte de niños, como ha ocurrido en las otras ciudades, y el saludar a estos niños. Recordemos que la niñez, la atención a la niñez, ha sido y será una de las prioridades de su pontificado, lo ha dicho así, y lo ha reiterado en numerosas intervenciones y documentos. Es que, Héctor, este Papa tan terrenal, como lo llaman muchos y como hemos visto a lo largo de estos días en diferentes materiales audiovisuales que ha estado poniendo el sistema informativo de nuestra televisión, ha causado tanto efecto el Papa Francisco que le dicen el Papa de los pobres. Y si hay algo en lo que pone énfasis entre tantas cosas, es precisamente el cuidar a los niños y a los ancianos, porque él dice, los dos son las puntas de la vida, y el pueblo que cuida la vida siembra esperanza. Y hay que cuidar a los niños porque tienen el futuro de la sociedad, el futuro de la patria en sus manos, y a esos ancianos, porque son la fuente de la experiencia y de la sabiduría. Llega el Papa Francisco a Santiago de Cuba y es saludado también por autoridades eclesiásticas del territorio y también autoridades gubernamentales, tanto a nivel nacional como de la provincia de Santiago de Cuba. Recibe el saludo de autoridades locales y también de personalidades de la iglesia local que acudieron acá a la rosa del aeropuerto Antonio Maceo a darles el saludo. Papá Francisco, tienes la tierra de espele y esperanza. Papá Francisco, invito a tu casa. Papá Francisco, papá Francisco, papá Francisco. Es una persona muy importante. Camina el Papa Francisco hacia la terminal donde se han congregado cientos de santiagueros que desde muy temprano han llegado acá al aeropuerto Antonio Maceo para brindarles su saludo, su afecto, la bienvenida y se dirige a ellos. Ahí está Arasai Machirán, quien es cantora, como decía Magda, del Orfeón Santiago. Una de esas entidades corales de enorme prestigio en nuestro país bajo la dirección del maestro electo Silva. Les ha solicitado que canten nuevamente. Que canten nuevamente, le gustó mucho la intervención. Y así es este Papa de espontáneo, lo ha demostrado a lo largo de estos tres días de visita apostólica a nuestro país. Vamos a escucharlo. Esta tierra donde el sol calienta fuerte, donde el canto de la gente necesita una esperanza. Luz del alma, una luz que no se apalta, una fe que a ti sana, la tristeza y el saliento. Una fuerza que en el canto de esta patria, ruega como manantial de amor. Papá Francisco, tiene esta tierra de fe y esperanza. Papá Francisco, esta tierra hoy recibe tus palabras, recordando que de Cristo, viene toda tu señalza. Luz de Cristo, una luz que no se apaga, una fe que a ti sana, la tristeza y el saliento. Papá Francisco, четыremaaaaa Buenas fuerzas que en el canto de esta patria, Helga como manantial de amor. Tu hereza y gracia, lupe entonces el testigo del antepicredicordia. Papá Francisco, tiene esta tierra de amor y de gracia. Papá Francisco, papá Francisco, tiene esta tierra de fe. y esperanza Papa Francisco que labran las fronteras con amor que llame a los corazones al perdón Papa Francisco llena esta piedra de amor y de gracia Papa Francisco Papa Francisco llena esta piedra de fe y esperanza Papa Francisco Papa Francisco llena esta piedra de amor y de gracia Papa Francisco Papa Francisco llena esta piedra de fe y esperanza Papa Francisco Papá Francisco, bienvenido a tu casa, papá Francisco, papá Francisco, papá Francisco. Papá Francisco, y en esta tierra de fe y de esperanza, el saludo de los niños santiagueros, este coro maravilloso que el Papa pidió oír nuevamente. Y otra vez se repite la música en cada recibimiento al Papa Francisco. Y en esta oportunidad en Santiago de Cuba los arreglos son de Melvin Rodríguez. Y el Papa obsequia a la directora que está a cargo del coro, pues como es habitual en sus actividades de realizar obsequios a las personas que están a cargo. Hay conversa, sí, con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y el presidente del Poder Popular en la provincia de Santiago de Cuba, Reynaldo García Zapata, quienes han ido a recibirlo al aeropuerto internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Se dispone en breve a abordar un auto cerrado. Tengo entendido, Leticia, que en algún momento del trayecto, pues se bajará de este auto cerrado y abordará el auto panorámico hasta llegar al poblado del Cobre. Bueno, eso lo veremos a lo largo del trayecto, Héctor. Lo que sí tengo entendido es que eso lo hará también el día de mañana, cuando llegue desde el Cobre y pase por la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales. Ahí, mañana, hará ese cambio justo en la plaza, en un lugar histórico de Santiago de Cuba, fundado en el año 1992.